¡Hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube! ¿Qué tal estáis chavales? ¡Hola! ¡Cármen 1994! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo os traigo nueva información referente a Funko Pop se refiere y es que ayer concretamente se han confirmado barra anunciado otros nuevos Funko Pop de Pokémon En el primer caso tenemos a Snubbull, Pokémon de segunda generación En el segundo caso tenemos a Chinchar, inicial de tipo fuego de cuarta generación de Sinnoth Y en tercer y último lugar tenemos a Greninja, Pokémon de sexta generación, de Kalos Última evolución de Fracky, Greninja me ha gustado bastante, Chinchar también, pero no uno tanto Bueno, por este lado se han confirmado estos tres, ¿vale? Estos tres se confirmaron, se anunciaron ayer Aquí vemos sus respectivas cajas, la caja de Chinchar, la caja de Greninja y la caja de Snubbull Muy bien, y por otro lado, hace casi una semana, casi una semana Se confirmó un Funko Pop de Cresselia Un Pokémon singular de eventos de la cuarta generación, ¿vale? Tenemos a Cresselia Aquí vemos con más detalles cómo es, qué bonita figura, tío, qué bonita figura Vamos, que esto es 100% real, vamos, que no es fake Que realmente, vamos, que es verdadero, que no es falso También por otro lado, estuve dándome cuenta en la noticia de que se había confirmado el Funko Pop de Cresselia Vemos a estos dos, pero son de edición limitada, ¿vale? No se muevan Aquí las vemos Aquí vemos dos ediciones limitadas, una edición limitada de cada uno De Grokey y Apo ¿Por qué digo limitada? Porque al tacto se ve que es suave Aunque no se llega a apreciar muy bien por la calidad Pero he podido tomar, bueno, he podido conseguir las fotos de la mejor manera posible En la que mejor calidad está Pero bueno, vemos que el tacto así es como peluchito, ¿no? Como suave La verdad es que mola, aunque me gusta más la de Grokey más que la de Apo Pero bueno, para gusto los colores, ¿no? Así que bueno, eso sería todo, ¿vale? Me podéis decir qué os parece, qué os gusta, no os gusta ninguno Los compraréis todos Habrá gente que conseguiría todos los Funko Pop porque son coleccionistas Ya lo es, eso lo sé Yo si por mí fuera la conseguiría todos Me gustaría, pero es que es muy complicado encontrarlos todos Y a veces no, a veces no se puede todo así de golpe, ¿no? Pero bueno Gresselia me ha gustado muchísimo Chinchall me ha gustado mucho Greninja también Grokey, la edición limitada y peluchito también me ha gustado mucho Pero quiero conseguir el original El original me gustaba, pero bueno Así que desconozco hasta el momento, hasta el momento Qué día de lanzamiento tendrán estas figuras, ¿vale? Así que todavía no se sabe nada ¿De acuerdo? Pero si yo encontrara información referente De cuándo podrían lanzarse las figuras O la haré saber, ¿vale? Actualizaré en la descripción del vídeo Y pondré con todo detalle la información actualizada Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué hagas chicos? Ahora me sale Ahora, venga Hasta la próxima Nos vemos Chao Chao